En segunda vuelta, el futuro de Colombia depende de ti. Sabes muy bien que Juan Manuel Santos ha sido el peor presidente de la historia, además de solapado, izquierdoso y mentiroso. Subió el IVA al 19%, el desempleo se disparó, aumentó la corrupción en su gobierno, inundó el país de coca, se robó las elecciones del 2 de octubre, se hizo premiar con un Nobel por una falsa paz y regaló el país a las FARC. Juan Manuel Santos se va, pero antes está haciendo todo lo posible para dejar en su lugar a alguien que le cubra todas sus maldades y salve también a sus enmermelados. Este candidato evidentemente es Petro. Los favores entre ellos no son gratis. En diciembre del 2013, Petro fue destituido como alcalde de Bogotá. RCN. ... de Bogotá es ahora con las primeras reacciones que vamos a esperar del alcalde Gustavo Petro, quien acaba de ser destituido e inhabilitado por 15 años por el... Pero en abril del 2014, Santos hizo oficial su restitución. Y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya su cargo al alcalde Gustavo Petro. En agradecimiento, Petro ayudó con toda su maquinaria progresista, izquierdosa, pro-aborto y pro-LGBTI para que Santos fuera reelegido como presidente en 2014. Muchas gracias a todos esos dirigentes de izquierda. Al progresismo. Dentro de los progresistas, por supuesto que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Gracias porque nos apoyaron con vehemencia, con pasión en esta segunda vuelta. Y fueron decisivos para el triunfo. Ya entiendes un poco más. Muchos de los que hoy hablan en contra de las maquinarias y de la corrupción, apoyaron la reelección de Juan Manuel Santos y respaldaron la entrega del país a las FARC. Votaré por Juan Manuel Santos. Voy a votar por Santos. Gracias al Partido Verde. LGBT. También muchas gracias. Los mismos que hoy apoyan a Petro. Hace pocos minutos el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, recibió el apoyo de Antanas Mocus y la senadora Claudia López. Venimos aquí como ciudadanos, Antanas y yo, a ofrecer nuestro voto libre a Gustavo y Ángela María, al país que ellos representan. También cabe recordar otros apoyos que tiene Petro, además de contar con la maquinaria del presidente Santos. A la dirigencia de las FARC no le convence el voto en blanco para esta elección presidencial. Timochenko habló sobre su candidato para el 17 de junio. Estamos en una encrucijada en que hay que tomar posición. Y hay que tomar posición, desde mi punto de vista y el punto de vista del partido de las FARC, por el candidato que ha garantizado la implementación y la continuación de los acuerdos firmados en La Habana. No hay que subestimar a este ex guerrillero del M19, pues a pesar de que llenó a Bogotá de basura, grafitis, habitantes de calle, ladrones y drogadictos, sigue ganando adeptos a pesar de sus mentiras. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Eso debe llevarse a cabo ese referéndum para preguntarle al país, ¿quiere el pueblo venezolano constituyente? Sí o no. Y ha derivado en los últimos años bajo Maduro en una dictadura. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí es una dictadura. Maestro, ¿qué? Yo lo digo sin complejo de ningún tipo. Tú eres padre de los revolucionarios de este continente. Tú eres el padre nuestro. Le dice una duda a Bolívar y yo te lo digo a ti. Lo primero que le puede parecer a uno el proyecto de Chávez es un proyecto autoritario. Concentra demasiado poder. ¿No es un peligro? ¿Cómo lo ve usted, Gustavo? Yo pienso que poder ha tenido el pueblo venezolano. Que ha sido capaz de destruir dos partidos políticos tradicionales corruptos como los colombianos. Que ha sido capaz de transformar su constitución. Que ha sido capaz de renovar el Congreso y las gobernaciones. Que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante. Pero uno diría que no es un proyecto democrático, digamos. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Hoy quieren ponernos una boina roja y calificarnos de gastrochavistas. Con esta capacidad de mentira y de odio desatada en la sociedad colombiana. A partir de la mentira. Toda esta campaña de comunistas, el gobierno revolucionó. Pero campaña falsa. Campaña canallesta. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Que pudieran estar confundidos. Que se pudieran dejar llevar por los temores. Por toda esa campaña que si el comunismo, que si las expropiaciones. Yo no voy a ser un Chávez que va a recorrer las calles diciendo expropiese, expropiese, expropiese. Yo te confieso que estoy un poco sorprendido. Yo tenía la idea, por lo que había leído de ti, que tú eras un hombre de izquierda, más bien socialista. Es que claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. No, yo no soy socialista. No nos vamos a poner una boina roja. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Significa nuestra propuesta de política económica para una Colombia humana. Humanista. Con todas estas evidencias, está más que claro que el próximo domingo votaremos por nuestras familias o en contra de nuestras familias. Votaremos por Colombia o en contra de Colombia. Quienes apoyen la dictadura del ateísmo pro-homosexual que representa la supuesta Colombia humana, serán cómplices y no víctimas de una dictadura. Bueno, Petro es un buen candidato. Petro. Petro. Hay que salvar a Colombia. No queremos que Colombia se convierta en Venezuela. Me llamo Marco Fidel Ramírez. Soy el concejal de la familia. Y no quiero que Gustavo Petro sea nuestro presidente. El próximo 17 de junio, nuestra decisión determina el destino de Colombia. Colombia necesita un estadista, no un populista.